La Riviera Nayarit, tiene el evento perfecto para disfrutar de buena música, tragos y cine, gracias a que, como cada año se acerca el Festival Sayulita, una fiesta ideal para formar parte de la cultura de este municipio, mientras disfrutas de un entorno bohemio y especial. Fiesta playera en los últimos años La Riviera Nayarit se ha convertido en el destino paradisiaco ideal para los vacacionistas que buscan un entorno fiestero y ameno, por lo que el Festival Sayulita es una excelente opción para encontrar esto y mucho más. En el Festival Sayulita podrás encontrar hasta 60 películas internacionales de diferentes categorías, directores y años, las cuales son exhibidas en la playa, por lo que sentirás la brisa marítima mientras aprecias la proyección. Fiestas internacionales engalanan el Festival Sayulita, principalmente DJs que armonizan la mejor fiesta en la playa, ideales para atraer a cientos de turistas al centro de la pista. Este año las presentaciones especiales correrán a cargo de El Gallo Verde, Los Gatos Negros, Sinfonía Capira, Zoe Aldeón y 20 artistas más por lo que deberás estar atento a la página oficial del evento para comprar los boletos antes de que se agoten, ya que son admisión general para el próximo 2 de febrero. Además, si eres fanático de las cervezas artesanales durante el Festival Sayulita podrás probar las mejores presentaciones gracias a que los organizadores están aliados con destiladores y cerveceros mexicanos con el fin de explotar la bebida nacional. De hecho, durante los tres días que dura el festival podrás participar en las exclusivas cenas en donde preparan los platillos de la casa marinados con cerveza por lo que será una experiencia única en el municipio de Sayulita. Más allá de una fiesta con bebidas alcohólicas y música estrafalaria, este evento tiene un origen caritativo, ya que es organizado sin fines de lucro para crear el centro, un espacio comunitario para ayudar a las personas que lo necesitan en la comunidad, por lo que la entrada puede ir desde los 300 hasta los 6.000 pesos. Sin duda, el Festival Sayulita será el evento ideal para conocer la cultura de este municipio de Nayarit, por lo que no dudes en agendar el próximo 30 de enero en tu calendario de actividades para disfrutar de la playa bohemia que ofrece este evento. Con información de Festival Sayulita, México desconocido y Chilango. Fotografía ilustrativa tomada de sección amarilla. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!